Primer Descubre Metal del año es de Metal Electrónico. Hoy venimos a traeros bandas de Metal Electrónico, pero no las clásicas, rollo Péndulo, o... O el Dersikari, o The Prodigy... Nada, vamos a traeros Descubre Metal de verdad de la buena. Y empezamos con Hollow Earth. Esta banda la llevo siguiendo un tiempo, y los que me conocéis y me seguís en Instagram, pues sabréis que lo pongo en mis stories cuando estoy de buen rollo, porque es como muy... happy. El disco se llama Birth, Life, Death, y yo básicamente lo llevo en el coche, y cuando lo llevo en el coche y lo pongo, te voy a tener cuidado, porque eso se acelera solo, y yo me quedo Trinity in Matrix, y un día vamos a tener un disgusto. El caso es que os vamos a dejar el vídeo que gonna meet today, porque sale Rihanna. ¿Sale Rihanna? El caso es que os vamos a dejar la tarjeta en la descripción para que lo veáis entero, y, joder, si os ha molado, poned en los comentarios a estos chavalillos, con un rayo, ¿vale? para que veáis que nos acordamos de ellos. Bueno, y si os mola el videoclip, también podéis verlos el día 2 de marzo en Madrid, así que... ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y vamos a por Tyrannosaurus Rex Electronic Metal WTF, ¿en serio? Sí, sí, no es de coña Son with butter the bread with butter Los mantequilla Que vienen desde Alemania Y la coña es que en este videoclip La banda pues se ha disfrazado a dinosaurios Y ha escenificado Lo que es la vida cotidiana de un T-Rex Pues lo típico, ir al baño Comer, dormir, ducharse Pues lo típico de un T-Rex Hacer cacota Y no nos vamos de Alemania Porque traemos otro grupazo germano Y quienes son Es Kimo Cowboy Que mezcla perfectamente lo que es el Metal Call Con el post hardcore Y con toques de electrónica Brutalísimos Y bueno, tiene referencias Pues de Attack Attack Y de Asking Alexandria Sí, además los vimos en el Resu Yo no me acuerdo Hace ya dos o tres Resu Por lo menos Y ahora vamos con una combinación perfecta Entre electrónica, machacona Metal para romperse el cuello Y melódicos para cantar con tu mejor amigo O como dice Crowell Con tu bae Son de Browning Ah, es verdad que no lo he dicho Que no has dicho ni la banda Es que estás emocionado Yo lo entiendo Este tema Carnage Es, yo diría O sea, me la juego Uno de los temazos del 2018 Vale Es que tiene una parte de electrónica de esta De tan, 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 machacona Y luego de repente sale un rapero Que digo Este señor, ¿de dónde aparece? Y a ti el barrio te tira Y todo el tema rapero te pone Y de fondo unos guturales Fuerte Dale Dale Bueno, vamos con Crossfade. Esta banda ya hablé de ella en el vídeo de mejores conciertos de 2018, aquí el masajito, ¿no? Esta gente, o sea, lo que es, es una fiesta en directo. Son de Osaka. Y vino en el pelotazo por una versión que hicieron de la canción de Omen de The Pro DJ. Y aquí os dejamos un tema. Terminamos con The Chemies, que tocaron en el resto del año pasado. Y aparte de la electrónica, pues meten también ahí Drummond Bass, hay un rapero también. Y, ojo, como curiosidad, en el concierto de Chemies, que estaba abarrotada de gente, el cantante tira una botella y ¿a quién le cae? ¡A CRAWELL EN LA CAMETA! En este momento se quedó picuetísimo y durante todo el día ya no fue nunca más CRAWELL. Se tuvo que ir a casa a tumbarse en la cama, porque era una botella de agua pero llena, entonces era como una piedra de medio kilo, básicamente. Eso es lo que sentí, 24 horas de reposo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora iría la amenaza de Thor, pero como en esta os toca a vosotros, así que introducir aquí vuestra amenaza. Ahí en los comentarios. O aquí, donde queráis. Osakas que matas. Osakas que ríen. Osakas que amargas. ¡Gracias! Osakas que matas. ¡Gracias!